¿Qué tal a todos? Somos Manemono y soy... 502 Luego de un tiempo fuera de los escenarios, la agrupación Manemono regresa con disco y concierto. Down es el sencillo que presentaron oficialmente en un íntimo showcase. Los invitamos a que bajen el disco, está en iTunes, está en Spotify, está en Google Play, en Amazon, está en todos los medios que puedan ver, CD Baby, Manemono.com también ahí está. En el fan page de Facebook también tenemos un link para que puedan bajar el disco. Igual ahí pueden también escribirnos para ponernos de acuerdo y les damos una copia física del CD. Cuesta 100 quetzales. Y como repito, el que se quiera subir al tren, bienvenido. Nosotros tenemos las puertas abiertas. Queremos siempre presentarnos con un buen bien, con un buen sonido. Y eso es para todos ustedes, para que puedan sentirse que los 10 pesos que pagaron, no vale la pena. Y a los grupos que se quieran subir con nosotros, solo tienen que llamarlos y ver como hacemos más festivales. También los esperamos el 19 de julio aquí en Lirios. Vamos a estar aquí en concierto, vamos a estar tocando el LP entero. Entonces, ¡502!